Bueno, el abrazo simbólico viene a partir de reivindicar el trabajo de la gente que trabaja acá y en todos los hospitales del interior. Tanto, no solo profesionales médicos, sino todo el personal que trabaja en salud. ¿Por qué? Porque, bueno, un poco siendo parte de lo que ocurre a nivel nacional, con todas estas crisis de epidemias, hemos vivido constantemente agresiones en todos los niveles y vemos que se ha perdido la confianza en el médico, en el médico en general, y queremos que se recupere y que se recupere la figura del médico de cabecera también. ¿Han recibido agresiones por parte de los padres? ¿Hasta qué punto, digamos? Bueno, las agresiones ocurren todos los días, todo el tiempo, por ahí no se dan a conocer hasta que uno pega a alguien, digamos, pero la agresión no solo pasa por el pegar, sino que con exigir de mala manera o con salir de acá y subir a los medios una denuncia que por ahí no tiene que ver con un acto médico, sino por ahí tiene que ver más que nada con no interpretar lo que uno quiere decir o cuestionar, por ejemplo, si uno le medicó tal antibiótico, ¿por qué no lo otro? ¿Por qué le medica? ¿Por qué no le hace? O sea, en este momento, con el auge de las redes sociales, la agresividad se vive a través de ellas también, ¿no? En estos últimos días, a ver, con los casos que han existido por la consulta, han sido mucho más importantes en emergencias, además del tema del streptococco, estas situaciones que dice usted de agresiones y demás, ¿se han aumentado o se han incrementado? Claro que sí, pero tiene que ver con el aumento del número de atenciones en la guardia, de pasar de 200 consultas por día, se están atendiendo alrededor de 500 o más. Se imaginan que para 3, 4 o 5 médicos de guardia, el número es bastante, y pasa, por ejemplo, en todo lo cotidiano, desde que el paciente ingresa, tiene que esperar para ser atendido, obviamente, el tiempo de espera es bastante importante, porque a veces un paciente demanda 10 minutos y hay otro que demanda una hora, ¿está? Entonces, esto genera ya que el paciente o que la gente esté de mal humor, que no quiera esperar, que no entienda que hay prioridades, o sea, todo el aumento de las consultas ha llevado a esto, ¿no? Doctora, ustedes, bueno, fue muy público el caso de la niñita que murió en el sanatorio Camino, ¿los médicos tienen alguna opinión formal respecto de lo que ocurrió ahí en particular? Digo, porque a raíz de esto fue también que vinieron muchos cuestionamientos. Sí, a raíz de esto es que vienen las consultas y las agresiones, pero en realidad cada médico tiene su opinión, nosotros lo que tenemos en común es que acompañamos a la familia en su dolor, pero no vamos a hablar, digamos, porque no estamos hablando como una corporación, sino que estamos defendiendo el trabajo médico.